Me dijo, yo lo acompañaba a Esper hasta que me di cuenta que el financiamiento no era claro. Y yo no estoy dispuesto a acompañar. Eso me lo dijo Miley, amé. Y le crecen... Pará, pará, fuera del aire. No, no, yo tenía debates así. ¿Pero al aire salió eso? No, 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 estábamos... Yo tenía debates con él, los debates no son solo públicos. Sí, obvio. Nos juntábamos a conversar. Él te dijo que sospechaba y qué sospechaba de él. No solo él, se fue él y Giacomini, que estaban juntos. Estaban juntos. ¿Pero qué sospechaban? Bueno, lo que ahora va a tener que explicar es Perkin, quien le financió la campaña. Tiene el ofuerzo de diputados, pero él tiene que explicar. Porque el avión que él manejaba y la camioneta, no que manejaba, sino que iba... Era un narco, eso es público. Está preso en Estados Unidos. Sí, está preso. Está preso en Estados Unidos.